¿Qué tal amigos? Si están visualizando el siguiente video es porque ustedes han adquirido las estructuras para el PLAME o T-registro, o en algunos casos para ambos, PLAME y T-registro. Lo primero que vamos a hacer es descargar del correo que nosotros hemos enviado, tanto las estructuras para el PLAME y las estructuras para el T-registro. La vamos a descargar en un lugar seguro. En mi caso he decidido guardarlo acá en mi disco C. Posteriormente a esto vamos a crear una carpeta donde vamos a guardar las estructuras. Por ejemplo, PLAME y la carpeta T-registro. Ahí lo guardamos. Bueno, hemos creado estas dos carpetas con la siguiente intención. El PLAME lo guardamos acá y el T-registro lo ponemos acá. Nos vamos al T-registro, descomprimimos las estructuras. Ahí está. Borramos el RAR. Nos vamos ahora al PLAME. De igual forma lo descomprimimos aquí. Borramos el RAR. Ahora sí, comenzamos. En el T-registro, perdón, me salí. En el T-registro hay un archivo que se llama tabla SUNAT 2013, que es un complemento. El cual contiene todas las estructuras, cerca de 30 estructuras que SUNAT nos proporciona. Para instalar estas tablas, que es indispensable para trabajar con el T-registro y lo que es el PLAME, abrimos el manual. En el manual podemos visualizar en la siguiente hoja la forma en que debe instalarse. Yo lo voy a hacer de forma rápida, ya ustedes leen el manual. En mi caso yo uso Excel 2010. Selecciono la ruta, cierro esto de acá, me voy al menú inicio, al menú ejecutar. Aquí está. Se abre esta ventana, pego lo que copié, aceptar. Se abre otra ventana, arrastro tabla SUNAT, aquí está. De esta forma estoy instalándolo. Ahora me voy a Excel para que activar el complemento. Me voy al menú archivo, opciones, complementos, el botón ir, tabla SUNAT 2003 y le doy a aceptar. Para verificar que esté totalmente instalado, en cualquier celda escribo lo siguiente. Por ejemplo, tabla 1 y presiono la tecla F3 y efectivamente ahí está la tabla 1. Si coloco la tabla 11, presiono F3, acá tenemos la tabla 11. Si escribo por ejemplo la tabla 20, F3, ahí está la tabla 20. Entonces de esta forma sabemos que ya tenemos instalado lo que son las tablas para la SUNAT. Ahora sí voy a empezar a explicar un poco más de cómo funciona para que se vayan familiarizando. Tenemos lo que es este registro. En este registro podemos encontrar desde el manual que contiene cómo instalar hasta cómo usarlo y también lo que es información adicional. Son ejemplos de SUNAT. Si te salen errores, acá por ejemplo te detallamos qué errores son los posibles. Esto es un compendio de todo. Contiene información muy interesante. Si tienes bastantes problemas con el T registro te recomendaría que le des una leidita. Ahora, el archivo que nosotros hemos desarrollado es el siguiente. Estructuras T registro. Lo voy a abrir. Todos los archivos que produce Excel Negocios necesitan una serie y una contraseña. Al abrir el archivo Excel nosotros lo primero que debemos hacer es habilitar macros. En el caso de Excel 2010 basta con hacer clic acá en habilitar este contenido. Si usas 2007 a esta misma altura va a salir un botón que se llama opciones y luego le das a habilitar contenido. Si utilizas Excel 2003, bueno algunas personas aún la usan, se van a tener que ir al menú herramientas, opciones, seguridad y le dan seguridad baja. Cierran el archivo y vuelven a abrirlo. Bueno, yo uso Excel 2010 así que habilitar este contenido. Aparece una serie. Ustedes deben enviarme esta serie para yo generarle su contraseña. En mi caso la contraseña es esta. Ahora cada contraseña es por cada PC y le doy el botón inicial. En el T registro podemos ver acá un compendio con todas las estructuras para importar el T registro y también incluir las que tienen que ver con derecho a viento. Al hacer clic acá en los enlaces podemos ir a las estructuras. Todas las estructuras constan de acá de un casillero donde se debe consignar la ruta donde nosotros queremos guardar los archivos generados. Por ejemplo, voy a poner acá el escritorio para que ustedes vean. Por ejemplo, voy a generar esto de acá. Lo va a hacer un poco más largo. Lo va a generar. Esperamos unos segundos y acá me dice que se ha generado el archivo, el nombre, establecimientos propios de empleador en la ruta, en el escritorio. Si me voy al escritorio debe estar acá. Acá está, por ejemplo. Lo que he generado está ahí. Todas las hojas tienen esa forma de trabajo. Ingresamos la ruta, el RU y botón general, generar los archivos y limpiar para limpiarlo. Ahí podemos ver todas las estructuras que tenemos para lo que es el T registro. Ahora, acá las estructuras, las hojas que están pintadas de color azul son aquellas estructuras que deben validarse a través del PBST registro. Si validan el PBST registro, dalo por seguro de que al momento que tú lo cargues mediante sonar operaciones en línea no vas a tener ningún problema. A ver, ahora, estos datos que hay acá son datos de control. Por ejemplo, me dice que el RU tiene 11 dígitos. Que el código de servicios prestados al empleador debe tener 6 dígitos. Y en tabla 1, si yo presiono F3, en la tecla F3, podemos apreciar la tabla que nos sale respecto al número que aparece acá, tabla 1, tabla 1. Ahora, si nosotros hacemos doble clip sobre lo que queremos, seleccionamos el rango donde queremos que aparezca, le damos a aceptar y listo, va a aparecer. De esta forma funcionan las tablas. Las tablas siempre van a aparecer en este formato y esto de acá es el formato en referencia a lo que nos va a obligar que los formatos contengan como dígitos. Por ejemplo, 6 dígitos, 6 dígitos. Ahora, si por alguna razón nosotros ingresamos 5, automáticamente el dígito de acá lo va a convertir a 6. Igual con las fechas. Si tienen algún problema con las fechas, eso también depende de la plataforma de Windows. Si tienen problemas con la fecha, seleccionan el otro tipo de fecha también. Algunas máquinas tienen este formato de fecha, pero por lo general es esta. Bueno, vamos a ver la tabla siguiente. De igual forma, todas tenemos que ingresar la ruta. Igual forma acá, el número de caracteres que va a tener. Por ejemplo, un root 11 dígitos, etcétera, etcétera. Vamos a una tabla más completa como es esta. Esta tiene, por ejemplo, varias tablas, información de varias tablas. Tabla 3, F3, ahí está. Está la 26, F3, ahí aparece. Queremos salir, presionamos escape. Tabla 4, acá tenemos la tabla 4, etcétera. De igual forma, la información, acá también hay avisos importantes en los comentarios que se debe tener en cuenta. Ahora, la información que se registra, sobre todo para lo que es el T registro, esto va a depender del grado de profundidad que quieres tener con respecto a la información de trabajadores, porque muchos campos puedes dejarlos vacíos si no hay problema, ¿no? Igual tenemos las demás tablas, ¿no? Ahora, la tabla 11 es la tabla principal del T registro, que contiene información muy importante, como la es el tipo de trabajador, el régimen de aseguramiento, régimen presionario y lo que es SSRTR salud, ¿no? Esta información es básicamente la que vas a poder apreciar en el plan, así que llenar esto es esencial, ¿no? Y llenarlo de forma correcta. Ahora, acá hay una pestaña que se llama importante, que es la pestaña que nos dice cómo deberían enviarse las estructuras para realizar una carga masiva. Por ejemplo, para dar de alto un prestador hay que mandar cuatro estructuras, estructuras 4, 5, 11 y 17. La 4 contiene información general, ¿no? Como dónde vive el trabajador, cuál es el número de teléfono, su nombre. La tabla 5 contiene información un poquito más legal, por ejemplo, país emisor del documento, régimen laboral, nivel educativo, tipo de contrato, etcétera, 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 ¿no? La estructura número 11, bueno, es la que contiene información ya de calidad, ¿no? Por ejemplo, información principal prestador contiene este, lo que es este, el tipo de trabajador, o sea, si estamos hablando de un trabajador, un pensionista, personal de formación, personal de tercero, etcétera, ¿no? El régimen de aseguramiento, régimen pensionario, etcétera. Y la estructura número 17, datos establecimientos del trabajador, ¿no? Bueno, que esto sí es básico, ¿no? De igual forma, si queremos darle alta a un pensionista, llenaremos los siguientes datos, personal de formación, todo está detallado, qué estructuras deben de cargarse, ¿no? Y obviamente validarse a través del PBS de registro. Ahora, para dar de baja a un prestador, tenemos que irnos a la estructura número 11, ¿no? Y acá vamos a detallar, por ejemplo, que si se trata de un trabajador, ¿no? Acá en tipo de trabajador lo daremos de baja colocando acá su fecha de baja, ¿no? Obviamente que nada de esto acá iría, solamente iría el número de documento, el tipo de documento, PIS emisor, ¿no? La categoría, ¿no? Y acá en qué momento le estamos dando de baja, ¿no? Acá está, por ejemplo, vínculo del trabajador, pensionista de forma y destaque, desplace, personal de tercero. Si queremos darle baja, le daremos acá, ¿no? Ahora, por ejemplo, si queremos cambiarle de régimen pensional, régimen de aseguramiento de salud, le damos fecha de fin igualito, ingresamos otro registro con su nuevo, con su nuevo, o una nueva fecha, ¿no? Con un nuevo registro. Igual, si queremos cambiar el régimen pensionario, tenemos que dar primero de baja al que tenemos, o sea, el de acá, le damos de baja acá, se borra este sin colocar un importe acá, ¿no? Una fecha acá, ¿no? Y ingresamos el nuevo. Ahora, también para lo que son las modificaciones de datos, está acá, ¿eh? Para cambiar el régimen de salud, cambiar tipo de trabajador, estructura 11. Si queremos cambiar un régimen pensionario, tendríamos que cambiar la fecha, las estructuras de periodo y también la estructura 5 de datos de trabajador. ¿Por qué la estructura 5? Porque en la estructura 5 acá, por ejemplo, si lo queremos cambiar a SNP, tendríamos que borrar el CUS, ¿verdad? Se deja en vacío, ¿no? Entonces, hay que modificar las estructuras, hay que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Régimen pensionario, dos estructuras. Ahora, si queremos cambiar cualquier otro dato, ¿no? Diferente a los que se mencionaron líneas arriba, tenemos que mandar la estructura 5 y la estructura 11. Acá también hay una salvedad que se hace, ¿no? Para establecer el cambio de establecimiento del prestador, también la estructura 23, ¿no? Acá la tenemos. Ahora, tú conforme vayas realizando la carga en el T-registro, te vas a ir dando cuenta de lo que la propia página te va a ir pidiendo los datos, ¿no? O sea, que no hay problema, no hay problema alguno. Ahora, para modificar información de un pensionista, la estructura 6 se debe modificar. Ahora, toda esta información te puede ayudar en lo que tienes acá, información adicional, ¿no? En lo que tenemos, por ejemplo, ejemplos de carga masiva, errores frecuentes, un manual del T-registro, los anexos. Está todo, absolutamente todo lo que tú te puedes diga, ¿no? Y esa es una visión general en lo que consiste el T-registro, ¿no? Ahora, si tú quieres ver ahora lo del plame, trabaja de la siguiente forma. Abrir el plame te vas a encontrar con las estructuras de todos los trabajadores, ¿no? Pensionistas, por ejemplo, vamos a abrir pensionista. Bueno, está cargando. Ahora, acá vamos a tener lo siguiente. De igual forma, se habilitan macros, aparece la serie, aparece la serie, coloco mi contraseña, te doy el botón ingresar. Ahora, acá, por ejemplo, también es claro, se debe consignar la ruta donde se va a guardar el archivo, el RUC, periodo mes, lo vamos acá a siguiente, ¿no? Ahora, la estructura del pensionista es similar a la estructura de los trabajadores, ¿no? Ahora, acá tú, por ejemplo, puedes tener en cuenta, si vas a ingresar lo que son otras condiciones, llenarás esto. Caso contrario, simplemente lo dejas en vacío. Por ejemplo, si queremos ingresar un concepto más, clic acá, supongamos que sea esta, que la remuneración permanente lo colocamos al final, si queremos, y listo, ¿no? Acá podemos ingresar algún otro concepto, por ejemplo, ¿no? Fácil, ustedes lo pueden ingresar copiando, lo pueden copiar y pegar de la información de su planilla. Igual forma con las asignaciones, ¿no? Si quieren otra asignación, selecciono, lo pueden ingresar. Si quieren otro o más, o otro también, no hay problema. Bueno, me dicen que el concepto ya existe, cogemos otro. Ahí lo tenemos, ¿no? Igual forma, y se ingresa la nueva información. Así pasa con ingresos bonificaciones, ingresos aguinaldos, indemnizaciones, conceptos varios, otros conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de los pensionistas se crean dos estructuras. La primera es por otras condiciones y la segunda es por ingresos y descuento del trabajador. Si tú dejas en blanco, no se crea esa estructura y solamente se creará de acá. Por ejemplo, vamos a ver ahora otra estructura, la que corresponde a personal de terceros, que son estructuras mucho más simples, ya, ¿no? Esperamos que cargue. Igual forma, habilito un macro, ingreso mi contraseña, botón ingresar, y acá tengo la misma forma de trabajo, la ruta donde se coloca, ¿no? Para estos conceptos ya lo expliqué, ¿no? Ahora, lo mismo para la estructura, lo que es personal de información. Ahora, prestadores de servicio, que también es una de las más usadas junto a trabajadores, ¿cómo funciona esto? De la siguiente forma. Ingresamos nuestra contraseña, ingreso acá, y acá es fácil ingresar la información para lo que es este prestador de servicio, ¿no? La que corresponde al nombre, por ejemplo, de los trabajadores de cuarta categoría y el detalle de los comprobantes, ¿no? Igual forma, acá tenemos los formatos, dos dígitos, once dígitos, cuarenta dígitos, el tipo día, mes y año, ¿no? Esto sirve para que al momento de que yo genero los txt, tomen en cuenta estos formatos. Ahora, igual, tabla 25, tabla 23, si yo presiono F3, podemos ver la tabla correspondiente a ello, ¿no? Recibo por honorario la R, por ejemplo, doble clic, acá supongamos que quiero que aparezca la R en todo ese rango, aceptar, cierro y acá lo tengo, ¿no? Igual forma, presiono general y se crean. Ahora, si nosotros queremos separar los nombres, por ejemplo, como aparecen acá, podemos irnos a esta hoja utilitario. ¿Para qué me sirve utilitario? Para lo siguiente. Supongamos que tenga yo acá una lista de nombres, en el orden apellidos y nombres, ¿ah? Sebastián y Cepeda Gustavo, apellidos y nombres. Quiero separarlo, ejecuto la macro. Y acá tenemos, por ejemplo, Sebastián y Cepeda Gustavo. Ahora, supongamos que lo tengamos al revés de información, que la información esté de la siguiente forma. Primero los nombres y luego los apellidos. Debemos acá seleccionar que nosotros queremos separarlo de, tomando en cuenta nombres y apellidos y le doy a ejecutar. Y acá tenemos Gustavo Adolfo, Sebastián y Cepeda. Copiamos esta información, en el caso la requerimos, lo copiamos y lo pegamos acá en este orden para que nos quede así, ¿no? Bueno, eso es con respecto a lo que es cuarta categoría. Ahora, con lo que respecta a trabajadores, que es la estructura más interesante y óptima que hemos desarrollado, que trabaja de la siguiente forma. Esperamos que abra el archivo. Ingresamos nuestra contraseña. Presionamos el botón ingresar. Ingresamos nuestra contraseña. Botón ingresar. Y listo, ¿no? Ahora, esta estructura es bien interesante, ya que acá nos permite seleccionar cuáles son las estructuras que nosotros queremos jargar. Otros ingresos de quinta categoría, otras condiciones, tasas, jornada laboral, días subsidiados, otros días no laborados, ingresos y ingresos del trabajador. Supongamos que querramos todas. Nos vamos acá y acá podemos ver el amplio formato que tenemos. Ahora, en este caso, para explicarles brevemente, puede utilizar solamente ingresos y egresos del trabajador. Y acá lo tenemos, ¿no? Ustedes, ¿qué van a hacer? Se supone que la planilla en Excel que ustedes tienen, van a darse cuenta, por ejemplo, que la primera columna dice remuneración o jornal básico. Muy bien. Entonces, esa información la van a pegar acá. Igual con remuneración vacacional, etcétera. Si tienen otro, en el caso de que ustedes quieran agregar otro concepto, seleccionan acá, por ejemplo, premios por ventas, seleccionamos donde queremos ubicarlo y listo, se generaba esa columna. Y ahí ingresamos los datos. Si la queremos borrar, la seleccionamos y listo. Bueno, de igual forma se van a ingresar asignaciones, bonificaciones, etcétera, etcétera. Esto con la intención de que sea dinámico y puedas ingresar tantas columnas quieras o eliminarlas también, ¿no? Bueno, si queremos, por ejemplo, la jornada laboral, la seleccionamos y acá nos aparece y colocamos acá el importe, ¿no? Las horas, minutos, etcétera. Queremos generar estructuras, procesamos la información y se van a generar las estructuras de los conceptos visibles. Por ejemplo, jornada laboral y de ingresos y ingresos del trabajador. O sea, en este caso se van a generar dos estructuras. Se generan tres estructuras, cuatro, cinco, seis, siete, las que tú quieras, ¿no? Ahora, como una vez más repito, esto va a depender del grado de profundidad de información que quieras tener con respecto a tus trabajadores. Bueno, eso es todo. Si es que tienes alguna duda, no dudes en preguntármela, ¿no?